Hola, le saluda María del Marisaguirre Sedeño, periodista de la Oficina de Divulgación e Información y queremos que usted asista a la Universidad de Costa Rica y esta es la actividad que queremos comentarle a usted, amigo televidente, y ojalá que pueda acercarse al campus, a la sede Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. La Expo UCR 2015 es la primera actividad con la cual darán inicio las celebraciones de los 75 años de nuestra universidad. En esta ocasión, la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca, se convertirá en un gran campo ferial de exposición también para toda la comunidad nacional y universitaria. Los días 10, 11 y 12 de abril se darán a conocer más de 300 proyectos en todas las áreas del conocimiento, en varios puestos ubicados a lo largo de la milla universitaria. Habrá presentaciones artísticas, culturales para toda la familia, así como también alimentación. Recuerde que las sodas de la Universidad de Costa Rica estarán abiertas con menús completamente accesibles y nutritivos para todos los gustos. También queremos invitarla e invitarla a los hangares. Ya se van a abrir nuevamente el hangar, estos cafecitos que se ubican aquí en la Universidad de Costa Rica. El café hangares de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento, AUGE, aquí en la Universidad de Costa Rica. Se ubican en la Facultad de Letras, Facultad de Microbiología, la Facultad de Educación y temporalmente en la Escuela de Arquitectura, con un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. Recuerde, los cafés hangares. Esperemos que usted pueda disfrutar de esta actividad, la Expo UCR 2015, que como ya lo sabe, su cita es aquí, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, el 10, 11 y 12 de abril del presente año. Las y los esperamos.